Bueno, empezamos con una... ¿Una qué? ¿Cómo se llama esta abertura? Un gambito de dama. Un gambito de dama, perfecto. No, 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 no. Una holandesa. Vamos a ir a partida. A ver si hay una... Partida gamberra. Una holandesa. No. Una holandesa es con negras. Esto tiene pinta de ser una inglesa, ¿no? Empieza como una inglesa, C4. Pero no, no. No es... Va a transponer aquí a cosas más normales. Y a toda velocidad, ¿no? A toda velocidad aquí, señor Facundo y Cornellez. Cornellez ha gastado 5 segundos. Y mira cómo están. Están en el medio juego. Ya están en el medio juego. Y Cornellez ha gastado 5 segundos de reloj. Yo me dije buenísimo. ¿El qué? ¿Yo he ido de apertura? Sara adivinando aberturas. Podríamos hacer una nueva sección. Sara adivinando aberturas. Horóscopo y aventuras. Y aberturas con Sara. Horóscopo y aberturas con Sara. Horóscopo. Bueno, aquí. Aquí quiere cambiar los alfiles. Sería muy lamentable. ¿Vale? Cornellez con buen ojo cambiándole alfil fuerte de señor Facundo. Muy bien. Señor Facundo jugando con un doble fiancheto... Un poco dudoso. No, no. Pero lo juega muy bien, ¿eh? Ya lo he visto otras veces lo ha hecho este esquema. Y... Y sabe lo que hace, ¿eh? No es como si lo hacemos tú y yo, el doble fiancheto. El suyo es mejor, ¿vale? Los alfiles de fiancheto, al final se han cambiado los cuatro alfiles. Ya no hay alfiles por fiancheto en el tablero. Se ha cambiado todo. Y la posición está... Vale, cuidado, ¿no? Bueno, de momento la dama protege F2. La posición... Digamos que no está completamente simétrica, ¿no? Aquí en este flanco hay un 3 contra 4 en peones. Al blanco le falta el peón de la columna D y al negro le falta el de la columna E, ¿no? No es completamente simétrica la posición. Así que mientras no haya columnas abiertas, no se van a cambiar todas las piezas pesadas. Veremos cómo funciona esto, ¿no? Y mientras haya piezas pesadas en el tablero, pues va a haber partida, ¿no? No sería lo mismo si hay una columna abierta, se cambian torres y tal y... Y el Facundo con menos tiempo de todo el rato. Es que Kornejev es muy rápido, tío. O sea, Kornejev... Muy, muy rápido. Bueno, cuidado con esta jugada ya empieza... Empieza a jugársela, ¿no? Empieza las estructuras de peones, empiezan a cambiar ahora. Aquí sería malo cambiar, lógicamente. Sería malo cambiar porque te queda el peón en C4... Yo creo que hay que mover el caballo, ¿no? Hay que mover el caballo porque tomar... Se nos queda una estructura de peones dudosa... Pero pierdes peón viendo el caballo, no puedes proteger. Claro. Igual caballo aquí, caballo C2, protege el peón, pero igualmente te deja con mala estructura, ¿no? Así que... Buena, ¿no? C5, jugadón. La verdad que C5 destruyendo la estructura de peones. Jugadón, C5. Amenaza la torre. Amenaza la torre y... ¡Pum! Empuja. Joder, que... Esos son los recursos, ¿no? Esos son los recursos que yo no tengo, ¿no? Y cuidado que le ha dado un doble. Cuidado que le ha metido un doble aquí. Cuidado con este doble que le ha metido. Pero este caballo... Podríamos decir que bien vale una torre, quizás. Este caballo... Bueno, no lo sé. Pero ha ganado calidad y... La dama está protegiendo los dos peones, las dos debilidades. Y Facundo ha jugado muy bien, ¿no? Facundo ha jugado muy bien este trozo... Este medio juego. Se ha puesto derecho por delante en tiempo, ¿eh? Facundo ha apretado. Creo que este C5 ha sido muy bueno, ¿no? Este C5 que ha hecho Facundo ahí ha hecho pensar mucho... Ha hecho pensar mucho al cornellero. Oye, los gatos, ¿eh? El router que se nos cae. ¡Gato! Este es el router. Se puede pasear por ahí. Ojo, ¿eh? Y no sé qué idea tenía... No sé qué idea tenía aquí. Porque la torre se interpone en la defensa de la dama. Y las negras se lo han comido sin pensárselo. No sé si había algún tema táctico de... De descubiertas moviendo la torre. Pero parece que está todo controlado. No hay ninguna descubierta... Es que además la torre... La dama blanca... Ah, ha ganado... Uy, no me enteré de nada, ¿eh? O sea, este caballo A7 tocando la torre no me enteré de nada. Luego lo miraremos. Pero bueno, la cuestión es que... Han recuperado la calidad, ¿no? Sí. Han recuperado la calidad y... Muy buenas, Aves System. Hola. ¿Cómo estamos? Estamos aquí viendo la partida gamberra. Aves System está en el Open de Sevilla. Está jugando el Open ahora. También se está jugando el Open de Oviedo ahora. Están jugando... Estás ahí reventado, ¿verdad? Me caí en la camita del ajedrez y no me ha dado la vida para meterme en la copa gamberra. O sea, viene reventado de jugar Sierra. Sara ha jugado hoy también una partida lenta y se ha echado en un par de partidas solo. No, en verdad me he echado 4-5, pero las he perdido todas. No, pero he jugado ahí con la calma. Bueno, pues cuidado con las blancas. Pero bueno, en el Open habrá más nivel, seguro. Las blancas dejan ir el peón, ¿eh? Las blancas dejan ir el peón. Cambian un peón por otro. Las negras se quedan con un peón pasado. A dos casillas de coronar. Cuidado. Vale, las blancas protegen la entrada. 22 segundos contra 22 segundos. Madre mía, madre mía, madre mía. Queda muy poco tiempo, 20 segundos. Quieren cambiar damas. Uno quiere, el otro no. Los reyes van a por este peón. Uy, qué buena este, qué buena este F4, ¿eh? Qué buenos F4 expulsando al rey, ¿eh? Uf, qué bueno. Uf, Cornelette está jugando durísimo, ¿eh? Dios mío. Cornelette está jugando ahora como un toro, el tío. Está jugando como un toro. Es F4 expulsando al rey, ha sido muy bueno. Pero cuidado con Facundo, ¿eh? Que se ha colado. Se ha colado y se ha comido el peón de G3. Se ha comido el peón. Se lo van a comer todo. Y tablas. Y tablitas, ¿no? Tablitas, tablitas. Y cuando hay tablitas, ¿qué pasa? Veremos una revancha. Veremos una revancha aquí. No os volváis locos, que son tablas. No, no, pero si se te cae el tiempo... Ya, ya, ya. Hostia, flipo, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a por una revancha. Menudo partidón, ¿eh? Menudo partidón. Ese hay que analizarlo, ¿eh? Porque ha habido... Ya ha habido un trozo del medio juego con ese caballo A7. O sea, después de caballo A7 no me he enterado, ¿eh? Cuando el caballo ha saltado A7, ahí no me he enterado. Cómo ha recuperado... Cómo ha recuperado la calidad. Impresionante el final. Cómo las blancas han recuperado la calidad, ¿no? Y luego el final, que viene ese F4 que han metido las blancas. Hoy tenemos doble. Doble tanda. Doble partida, Gamberra. Vamos allá. Claro, y ahora se han cambiado los colores. Holandesa, ¿eh? Cuidado, cuidado, que viene la holandesa. Que viene la holandesa de Kornejev. Muro de piedra, ¿eh? Es un lujo verlos jugar, ¿eh? Muro de piedra. Murito de piedra de Kornejev. La holandesa tiene varias variantes, ¿no? Una es el muro de piedra, la Leningrado, la clásica... Tiene varios esquemas y este esquema es el más sólido. Tiene fama de ser el más sólido y... Y el mejor, ¿no? O sea, ¿por qué no decirlo? Tiene fama de ser el más sólido y el mejor. Este alfil es un problema de C8, pero tiene una ruta por D7, 8, H5, ¿no? Tiene una ruta para escapar, por aquí. Veremos cómo resuelve el problema Kornejev con este alfil de C8. Pero bueno, en este caso lo puede sacar incluso por B7 o A6, ¿no? No sé. Ya veremos... ¡Uy! Facundo se infiltra. Vamos allá. Facundo se infiltra en C7, sorprendiendo al rival. Yo tengo las gafas aquí. Y ahora cuidado, ¿no? Este caballo está clavado, la dama indefensa... Propone un cambio de damas... Seguramente ahora lo suyo es apoyar con la torre... Bueno, no quiere cambiar damas, ¿vale? Mantiene... Cuidado, toca. Toca un peón débil en E6. Toca aquí el peóncito débil de E6. El caballo está mal, ¿no? El caballo está molestando aquí a las piezas, realmente. El caballo está molestando al alfil y la dama, ¿no? Se tienen que liberar un poco las piezas... Tiene problemas, ¿eh? Tiene problemas aquí al negro de desarrollo. Toca la torre en A8. Tiene sus problemillas de desarrollo. Es un doble ataque, ¿no? Realmente no puede defenderlo todo. No puede defenderlo todo. Tenemos un doble ataque ahí. Al final cae el peón. Rey H8... El alfil se puede comer el... Ah, no, está aquí. Y a seguir jugando, ¿no? Rey H8 a seguir jugando y ahora quizás a ganar tiempos contra esta dama, ¿no? Ahora a esta dama la vamos a atacar... Con varias piezas. Bueno, la dama sigue, ¿eh? La dama sigue comiéndoselo todo. Esta torre quiere maniobrar por aquí. Tocamos la dama. Y la dama no se va, ¿eh? La dama se queda todo el rato por aquí molestando... Molestando. Hostia, qué molesto, ¿no? Qué molesta ha sido esa dama, ¿no? Esa dama que se ha infiltrado en C7 ha hecho un estropicio en la posición negra. Se lo ha cargado todo, ¿no? Se lo ha cargado todo ahí. Bueno, y el alfil aquí está muy bien, ¿no? El alfil aquí está muy bien. Se van a cambiar los alfiles. Y cuidado, ¿no? Ojo caído. Cuidado, tenemos... Bueno, está protegido, pero lo está defendiendo por la torre. Amenaza... Amenaza caballo C6. ¿Vale? Nos están amenazando caballo C6. Doble, ¿no? Tocamos la dama con un tiempo. La dama se aparta. Ofrecemos un cambio de torres. ¿Y el peón de 4 no es que puede comer? La torre coge la columna tocando la dama. Cuidado con este rey, ¿eh? Cuidado con este rey en H8. Con los temas de mate de última fila. Importante este jaque. Súper importante. El peón está clavado. No hacía falta moverlo, ¿no? El peón estaba clavado. El peón estaba clavado ahí, pero el caballo tapa... El caballo a 15-5 tapando la columna. Bueno, este movimiento era súper necesario, ¿no? H6. Había que darle un aire... Había que darle un aire a ese rey, ¿no? ¿Y cómo ha quedado la cosa al final? ¿Cómo ha quedado la cosa... Los peones de más. El blanco con dos, ¿no? Con dos de más. Y mejor estructura. Y un peón pasado, ¿no? Con dos peones de más y un peón pasado. Cuidado el doble ataque. Cuidado el doble ataque. Uf. Jaque. El caballo defiende. Defiende a casilla F7. Tiene que proteger de torre única. Cambia, cambia, cambia y simplifica, ¿no? Simplifica aquí, señor Facundo, simplificando. ¡Gana pieza! Jaque la descubierta. Cuidado, cuidado con la dama, ¿eh? Cuidado que esta dama puede encontrar... Uf. ¿Va a tener uno? Doble. Ah, doble. 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 Pero bueno, decía que esta dama podía encontrar un tipo de continuo por ahí. Sí. Joder, vaya nivel, ¿eh? Vaya nivelazo. Vaya nivelazo. Bueno, vaya nivelazo de partidas, ¿eh? Vaya los dos, de hecho, ¿eh? En el marca. O sea, 3-3. Vaya partidones. Qué bestias. Telita. Telita, telita. Bueno, pues no hace falta cambiar nada, ¿no? Señor Facundo... Por mellev se pone a sí mismo. Fail trumpet. Se pone... Defiende título, señor Facundo. Defiende título de gamberro y... Y está caro, ¿eh? Defender el título. Yo quiero jugar así. ¿Verdad? Buff. Buen mini match, cornellez. Bueno, Mix. Buenas noches. Nos vemos el miércoles. Buenas noches, Iker. El miércoles nos vemos ahí en las partidas lentas. Buenas, Nix. Vienes también el miércoles. Mañana estará Sierra por aquí analizando su partida lenta que ha jugado hoy. Sí. Si te quieres, Iker. Si te quieres unir o nos la quieres pasar, también podemos mirar la tuya. Oye, Iker ha jugado... Da tiempo de mirarlas dos, ¿verdad? Iker ha jugado una partida lenta súper interesante, ¿eh? Con un ataque por debilidad. O sea, un rey de él. Llegando tarde a la partida, el tío. Sí. Buen mini match. La cagada última dama de seis me dejó... Y me dejó la vida. Bueno. Sí. Ha estado muy bien. No sé si... Sobre todo la primera, al final, ha sido súper emocionante.